En prano en la mañana, el ministro Beyer daba la buena noticia del comienzo de una campaña antiabuso en Internet a los alumnos de Recoleta. Pero solo minutos más tarde fue él quien recibió una noticia y no precisamente alentadora. Los resultados de la última encuesta a Imark mostraron una caída de 10 puntos en la aprobación de su gestión, marcando solo un 26%. El propio ministro no ha sido muy claro, lo vimos dubitativo, lo vimos defendiendo al principio una agenda que él tenía en Congreso y después como justificando o aceptando las recomendaciones del propio movimiento estudiantil. Pero el impacto de la reactivación del movimiento estudiantil detuvo incluso la tendencia al alza que mostraba el presidente Sebastián Piñera, estancándolo en un 36% de aprobación. Podemos hablar de una tendencia de aumento en la adhesión del gobierno porque la encuesta Seb ya la también se dio y en la encuesta de Imark en el caso de cuatro meses se ha producido una alza significativa. La concertación por su lado solo desciende. Su aprobación quedó en un 16% y su desaprobación subió a un histórico 74%, el nivel más alto de rechazo desde que se mide esta variable. Yo creo que es una alerta definitiva para la concertación. Lo digo claramente, es una alerta definitiva. Y yo he reiterado que es bueno que lo sepa Michel, que su concertación está en caída libre y el país ya lo sabe. Los ministros presidenciables bajaron su aprobación, aunque Pablo Longueira, uno que para muchos ya está fuera de competencia, subió cuatro puntos. El que claramente destaca es el canciller Alfredo Moreno. A tres meses de que comienza el juicio oral en La Haya, el ministro obtiene la mejor aprobación del gabinete con un 79%. Francesco Gazzella, CNN Chile.